... Así de bien se podía esquiar en la estación de Baqueira Beret... ...el penúltimo fin de semana de diciembre... ...las pistas en el sector de Baqueira estaban impecables... ...con algunas nubes a primera hora del día... ...incluso se pudo ver el arco iris... ...pero a media mañana... ...el sol se impuso y se esquió muy bien... ...a lo largo de muchos kilómetros. Bueno pues aquí estamos ¿no? ...con nieve en la estación... ...con esos 96 kilómetros de pista que tenemos... ...las cuatro horas abiertas... ...sí cuatro porque son... ...Baqueira Beret Bonagua... ...y este año añadimos la zona del Basibé... ...y bueno la verdad es que afrontando unas navidades... ...pues eso, con buena nieve, no grandes pesores... ...pero sí que es verdad... ...que se esquía por todo, se esquía muy bien... ...y bueno actividades que llegan a las navidades... ...pues con el Papa Noel, con la bajada de antorchas... ...luego tenemos los Reyes en el día 5 de enero... ...y bueno a ver que la gente pueda disfrutar... ...de la estación como le gusta ¿no? ...es verdad que no tenemos el 100% abierto... ...pero estos 95 o 96 kilómetros que tenemos... ...pues pueden dar una oferta muy buena... ...que la gente pueda disfrutar. Aquí podemos ver a una de las jóvenes promesas... ...del esquí femenino de nuestro país... ...Ona Rocamora... ...que hace muy poco se ha reincorporado... ...a la competición. Pues la verdad es que... ...hace unos 4 años dejé el esquí de competición... ...y este año... ...pues por motivos... ...bueno de la vida... ...he tenido la oportunidad de volver a competir... ...en Sudamérica... ...y he hecho alguna South American Cup... ...y el resultado ha sido muy positivo... ...y aparte que la experiencia ha sido... ...súper enriquecedora... ...para mí y para... ...bueno... ...para mi motivación... ...y los resultados han ido... ...mejor de lo que me esperaba la verdad. Actualmente trabaja como profesora... ...de la escuela Era Escola... ...y por lo tanto... ...sus alumnos no podían tener delante... ...mejor corredora. Este grupillo es un... ...es un grupillo de fines de semana... ...fijo... ...o sea, siempre llevo las mismas niñas... ...y lo que trabajamos... ...no solo es técnicamente... ...sino que también... ...vamos a pasárnoslo bien... ...por lo tanto... ...eh... ...hacemos otros deportes... ...que no solo esquí alpino... ...como snow, telemark... ...etcétera... ...y estas chicas como no... ...no hacen competición... ...por lo tanto... ...eh... ...es más a nivel de pasárselo bien... ...que ir a... ...a buscar... ...digamos... ...el máximo nivel, ¿no?... ...técnico. Quien también aprovechó... ...las buenas condiciones de nieve... ...en este caso... ...para aprender a surfear... ...fue el ex futbolista... ...del Atlético Club de Bilbao... ...Aitor Ocio. Yo creo que es que empezó demasiado tarde... ...pero bueno... ...quiero seguir el ritmo de mi hija... ...y me he propuesto conseguirlo... ...bueno, yo creo que es como cualquier cosa... ...que la empiezas tarde, ¿no?... ...yo creo que los niños tienen mucha facilidad... ...o cualquier cosa que... ...que la aprendes de pequeño... ...es mucho más fácil... ...ahora ya hay... ...miedos, ¿no?... ...unas limitaciones... ...eh... ...incluso mentales... ...que... ...que... ...que te frenan... ...en algunos momentos. Todo el mundo que subió a esquiar o surfear... ...lo pudo hacer tanto en el sector de Vaqueira... ...como en el resto del extenso dominio de la estación. Pues en Vaqueira podemos estar las cuatro áreas abiertas... ...las cuatro áreas, me refiero a Vaqueira, Beret, Bonaigua... ...y este año la área de Basibé... ...en la zona de Vaqueira, como veis... ...las condiciones son muy buenas... ...tenemos mucha, mucha producción de nieve... ...el otro lado nos ha permitido... ...abrir pues casi, casi el 100% de pistas de la estación... ...nos falta trabajar la parte de abajo... ...pero sí que es verdad que casi toda la estación... ...está abierta en la zona de Bonaigua... ...ahí de Vaqueira... ...en Beret estamos trabajando para... ...para abrir más zonas... ...pero la zona de Blañeblá... ...la zona del Costarllás... ...la zona del Saumé también está abierta... ...igual que la zona de Butantes... ...y la zona del Pla de Vaqueira... ...y nos vamos a Bonaigua... ...allí pues incluso tenemos abiertos... ...los conocéis bien la estación... ...la zona del TUC de la Llanza... ...que nos lleva hasta 2.500 metros... ...y la zona pues de la Peúlla... ...que puedes entrar a la estación... ...desde la zona del Pallás ¿no?... ...o sea que en general... ...toda la estación abierta... ...sí es verdad que hay buenas pistas cerradas... ...porque son cara sur o tienen menos nieve... ...pero en general puedes ir desde una punta a otra de la estación... ...disfrutando de unas condiciones buenísimas". Además, este año se ha invertido 7 millones y medio de euros... ...que han agrandado aún más la estación... ...y no sólo en dominio esquiable... ...sino también en altitud. Pues bueno, la verdad es que este año... ...novedades muy importantes... ...hemos puesto un nuevo remonte... ...en la zona, una zona nueva... ...que es la zona de Basibé... ...este nuevo remonte es un remonte... ...que tiene 1.300 metros de largo, es arreguito... ...pero nos lleva hasta la cota 2.610... ...subimos la cota de la estación en 100 metros... ...son 1.100 metros reales de desnivel... ...que nos llevan desde arriba... ...desde el cap de Basibé que llevamos nosotros... ...hasta la cota 1.500 de Baqueira... ...1.100 metros que la gente disfrute... ...aparte este nuevo remonte nos da acceso... ...a cinco nuevas pistas... ...cinco nuevas pistas que la verdad son muy bonitas... ...en un área espectacular... ...con mucha tranquilidad... ...y una zona criable, freeride... ...para que la gente pueda disfrutar de... ...de unas pistas y una zona muy muy bonita... ...aparte de esto pues seguimos mejorando... ...seguimos mejorando para producción de nieve... ...básica en estos momentos de poca nieve... ...pues la producción es importante... ...seguimos cambiando estos productores de nieve... ...por productores de más capacidad... ...que aprovechan mucho más esas horas de frío... ...que tenemos... ...y encima consumen menos aire... ...por lo tanto consumen menos energía eléctrica... ...aparte para poder mover toda esta nieve... ...y para poder pisar estas nuevas pistas... ...dos nuevas máquinas pisa-nieves... ...una equipada con el cabestrante, con el winch... ...y una pues convencional... ...para poder dar a los clientes la mejor calidad de las pistas... ...y el mejor servicio posible... ...todo esto unido pues a la mejora en la restauración... ...tanto pues en el Moet... ...que hemos hecho ampliado la cocina... ...los baños y todas las mejoras... ...como algunos retoques en la inversión estrella del año pasado... ...que fue el restaurante del Bosque... ...que nos quedaban algunas cosas por mejorar... ...y que hemos sido capaces de mejorar... ...para que el cliente cuando venga aquí... ...no únicamente disfrute de las montañas... ...sino que también de nuestra restauración y nuestros servicios". La falta de temperaturas por debajo de los cero grados... ...y de nevadas durante buena parte de diciembre... ...ha truncado un gran inicio de temporada... ...por eso... ...muchas estaciones no pueden ofrecer el 100% del dominio espiable... ...y algunas... ...ni siquiera han podido abrir las puertas... ...en cambio... ...Vaqueira Beretta ha hecho todos los esfuerzos posibles... ...para ofrecer muchos kilómetros de esquí... ...e incluso... ...mantener conectados todos los sectores de su dominio... ...que este año... ...aún es más grande y variado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!